Todo bien. Bueno, mira, hemos negociado con Gendarmería que íbamos a dejar a pasar una cierta cantidad de camiones y hubo una pequeña, digamos, confusión acá porque nos dijeron 17 y de repente ya estaban pasando como 40 y bueno, la gente se alteró, se metió en la ruta porque nosotros no tenemos cortada la ruta, nosotros tenemos el control y el apoyo de Gendarmería Nacional y acá se habla con mucho respeto y con mucha diplomacia y nadie va a lo prepotente. Pero como no cumplieron con lo que habían pactado, la gente sí, ahí se metió en la ruta y bueno, se cortó y muchos camiones ya habían pasado como 40 y los otros que estaban encarando para cruzar pegaron la vuelta y volvieron al corralón. Y eso del lado brasilero para argentino. Y del lado argentino para Brasil han pasado más o menos 60 camiones. Pero hay una cola impresionante porque pasó hasta el último camión. Todos los que van llegando ya hasta las 5 de la tarde no va a haber flexibilización más. Así lo decidieron entonces en la asamblea, hasta las 5 de la tarde no va a pasar más nadie. La próxima flexibilización va a ser a las 5 de la tarde. Bien, perfecto. Bueno, por lo menos ya tienes crona programado, ¿no? ¿Cuándo será? Claro, claro. Sí, sí. Porque desde ayer... Somos los vecinos. Ojalá, no me nombre como Remis porque acá estoy como vecino. Como vecino. Porque vos sabés muy bien que tenemos una empresa grande de Remis. La verdad, la verdad te digo, ya aprovecho por este medio. La gente, no sé, o tendrán mucho dinero ahorrado, o tendrán algún sueldo del Estado, alguna ayuda municipal. Porque esto no es un bien, no es un bien para un poquito de gente. Este es un bien para todo el pueblo. Hay que reactivar la economía. No podemos seguir así. Hace 8 meses que estamos encerrados. Hay gente... Yo tengo colegas que han vendido el vehículo. Otros que ya están vendiendo la casa, vendiendo muebles para poder comer. No es justo eso, ¿entendés? Y tampoco es tan así. El virus, sí, sí. Pero hay... Yo tengo colegas míos, de acá de la feria, que tenemos negocio ahí, que estuvieron con el virus, tuvieron su casa, perfecto, tomaron su medicamento y están re bien. Este virus ataca a la gente que tiene problemas de salud. Sí, pero igual, Mario, no nos metamos en tema del virus porque a cada uno la ataca distinto depende del organismo, ¿no? Pero yo creo que teniendo los protocolos, siguiendo con los protocolos sanitarios, el número de contagios debería ser mucho menor o nulo. Sí, sí, por eso. Nosotros, por ejemplo, yo como gerente de remisa de aeropuertos y estoy en todo el tema del protocolo... Porque ustedes quieren que se abra el puente con ciertos protocolos, ¿no? Lógicamente, con rigurosamente todos los protocolos. Rigurosamente, como yo le digo a la gente mía, todos tienen su separador para los pasajeros en los vehículos, tiene su alcohol en gel, tiene su alcohol reducido para pulverizar, tiene su toallita húmeda para limpiar. O sea, nosotros tenemos todo el protocolo, tanto en el aeropuerto, en el stand, como en los vehículos y personalmente. Estamos preparadísimos, preparadísimos para trabajar. Ahora bien, Iguazú, Iguazú, hay que armar un protocolo para todos los negocios y a rajatabla hay que cumplir. Yo sé que hay mucha gente que de repente no atata, pero bueno, eso se soluciona fácil con una multa y con seguridad que van a cumplir. Digo, aparte, están protegiendo la salud de esa persona. Pero lo que yo no comparto la idea de que tengamos que seguir encerrados y muriéndonos de hambre. Ahora, ¿cuántas personas son allí, Mario? Ayer cuando hicimos las entrevistas ahí en el lugar, más o menos había entre 20 y 30 personas y nos comentaba de que para vos había como gato encerrado, ¿no? Porque no... Sí, es medio raro que salió la ayuda esta justo en el horario de la manifestación. Pero no quiero entrar en ese tema, no quiero entrar. Sabemos muy bien quién es quién acá, cómo se maneja el pueblo. Bueno, nosotros seremos 20, 40, ahora más o menos 40 personas. 100, 200, en un momento éramos 200 personas. Y así sucesivamente. Vayan, 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 vayan. Justo ahora viene un prepotente acá queriendo pasar toda la calle. ¿Es que un camión? Sí, sí, un camión de Brasil, pero estos son más atrevidos que cualquiera. Ajá, ok. Está el gendarme, está diciendo que no puede cruzar y viene a preponerse, proponerse. Ajá. Ayer tuvieron la visita de Marcela González, la secretaria de Gobierno. ¿Cómo? Ayer tuvieron la visita de la secretaria de Gobierno. Sí, yo no estuve en ese momento porque justo tuve que salir. Así que tuve que salir un momento. Ajá. Pero sí, estuvo acá, habló mis colegas. Ajá. Y ella defiende siempre su forma de pensar, que el Gobierno Municipal ayuda, ayuda, pero ayuda a cuánta gente, ¿entiendes? Somos muchos. Igualsú somos 100.000 habitantes. Ajá. Acá necesitamos, Antonovic, ¿de quién habla? Nicolás. Nicolás, Nicolás, mirá. Acá necesitamos trabajar, no hay otra, trabajar necesitamos, ¿entendés? Y para trabajar en Iguazú dependemos de Brasil, de Paraguay y del turismo internacional. Ahora, ¿por qué en Buenos Aires puede llegar el turismo internacional donde hay mucho más casos, mucho más infectados y ahí Iguazú no puede llegar? Mario. Te habla Mario, te hago una preguntita. Vi que recién estuvieron liberando algunos camiones y hubo una petición para que dentro de este corte se tenga contemplado la apertura dos o tres veces en el día para que algunos camiones puedan ingresar y otros puedan salir. ¿Eso lo han contemplado? ¿Lo han conversado con la gendarmería? ¿Qué han acordado? Lo hemos conversado con la gendarmería, hemos llegado a un acuerdo, liberamos y ahí es donde hubo un problemita porque eran 17 camiones que entraban y de repente estaban ya pasando 40 y la gente salió a cerrar otra vez la ruta. ¿Y van a volver a abrir en algún momento? A las 5 de la tarde recién va a haber otra flexibilización. ¿Y por cuánto? No tenemos, no hay una fecha porque esto, a ver, la idea, mucha gente dice esto estaba programado, no, no estaba programado nada, era una marcha de protesta para que se abra la reapertura. Y después, como todos, va cambiando y bueno, los autoconvocados dijeron no porque nadie se acercó, no se acercó ninguna autoridad ni municipal ni nada, entonces decidieron cortar la ruta. No es que estaba programado cortar la ruta, la idea era una marcha pacífica hasta la aduana, quedar ahí enfrente de la aduana un rato, pegar la vuelta y venir y irnos a nuestra casa. Pero como no hubo, no hubo, digamos, respuesta de ningún lado de las autoridades y bueno, ahí directamente siguieron la... vos sabés cómo son estas manifestaciones, puede uno estar o no estar de acuerdo, pero a veces va cambiando la ruta, ¿no? La dinámica de la protesta. Muy bien, vamos a seguirla de cerca. Mario, gracias por el contacto, un fuerte abrazo. Gracias a vos. Hasta luego. Ahí hablábamos con Mario da Cuña. Cuña. Cuña, remisero del aeropuerto, que es parte de los autoconvocados que ahora permaneció en el puente y que está allí, ¿no? No sé si pudimos o tuvimos la oportunidad de contactarnos con Marcela González para saber qué tipo de mensajes llevó ella a esta manifestación. O sea que reclamaban la presencia de funcionarios municipales ver qué tipo de posición fue acercar Marcela, ¿no? O qué les dijo a los manifestantes, ¿eh? Así que en un ratito vamos a intentar hablar con ella. 11, 20 minutos en todo el país, 26, 7, la actual temperatura, la humedad del 46%, ¿eh? Pachamama Cocina Artesanal a cargo del chef Alejandro. Te ofrece todos los días dos...